Ay, anda mía, ay, mi vida, Que se me va, que se me va, que se me va. Que se me va, que se me va. Que se me va, que se me va, que se me va, que se me va. Que se me va, que se me va, que se me va, que se me va. Que se me va, que se me va, que se me va. Que se me va, que se me va, que se me va. Que se me va, que se me va. Que se me va, que se me va, que se me va. Que se me va, que se me va. Se me va, que se me va. Que se me va, que se me va, Que se me va, que se me va, que se me va. No me voy, no me voy. ¡Gracias! 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 El mundo de una mina se me apaga y toca a mí Se me apaga y toca a mí Solo un minero, aunque ya no puedo salir Que ya no puedo en lo alto del cerro de Perro El mundo de una mina se me apaga y toca a mí ¡Gracias!